El domingo vamos a hacer un corte en la zona céntrica, en la zona oeste de la ciudad y en la zona rural. El corte es por un mantenimiento programado y para seguir también con el plan de mejora de la subestación. Se va a trabajar en la zona céntrica, en la línea de media tensión, en puntos calientes, que es un mantenimiento que realizamos todos los años, y se va a trabajar puntualmente en la subestación de Barrio Norte, donde se va a realizar, además de mejora en contactos y en puntos calientes, se va a hacer una división para el balance de la subestación y para prevenir futuras fallas. En la zona rural se va a mejorar la línea troncal de la salida oeste también, donde se van a mejorar los puntos de interconexión y las bajadas de la salida a todas las colonias. O sea, Milesi, Dos Hermanos y Magoñer. Dos veces al año se ejecutan tareas de termografía, que son imágenes de todas las líneas, generales, donde nos dan un panorama general del estado de los contactos, de sobrecarga, de varios datos que nosotros sacamos de ahí. Se realiza y después se programa con la gente de red y se ejecutan las tareas para poder evitar fallas inesperadas que nos generan cortes más largos y mayores inconvenientes. Entonces, cada tanto se realizan cortes y se trabajan sobre esas fallas. Además de eso, durante el año también se hacen termografías constantemente en los puntos críticos que pueden ser fallas grandes que nos dejen sin servicio a muchos sectores. La idea es el corte programar lo que sea del menos tiempo posible y en un momento donde no se interpongan las actividades comerciales e industriales. Además de eso, como vamos haciendo las tareas, vamos programando con la gente de redes y vamos haciendo los mantenimientos programados en distintos sectores para no generar cortes generales y poder afectar a la menos cantidad de gente y que sea selectivo el corte.